Seguimos el recorrido por los stands españoles aquí en Cersalle 2017 y estamos en una de las firmas fuertes, uno de nuestros fieles patrocinadores, como es Cifre Group, estamos aquí en compañía de Fran, uno de los responsables del departamento de producto. ¿Qué tal, Fran? Encantado. Muy bien, muy bien. Estamos aquí con unas novedades que ahora vamos a entrar, pero primero déjame mostrar la última noticia del periódico Materia. Cuéntanos, ¿qué es Materia? Materia es una serie realmente un poco innovadora. Lo que hemos hecho es aumentar la serie en formatos, en colores, en acabados. Le hemos querido dar bastante importancia al acabado. Hemos sacado una nueva tecnología que se ha estudiado, la Touchprint, que ayuda, simula el relieve combinado con la inyección. Entonces, da una aplicación muy realista y en el producto, pues al final, se ve bastante bien. Es una apuesta muy, muy, muy importante, como indicáis, en este formato que habéis, para que la gente lo pueda ver, lo pueda palpar, lo pueda observar. Cuatro colores, ocho formatos, dos acabados. En todo el stand tenemos la presencia de Materia, pero aquí donde nos encontramos, tenemos un par de ambientes realmente bonitos con el producto, ¿no? Sí, se ha intentado colocar un poco el ambiente donde la gente pueda ver el acabado y tocar realmente materia, pues tiene relieves, tiene el tacto bastante sedoso en aspecto limpieza, con los acabados en anterilizante para exterior y realmente muy bien. Yo creo que es una serie que se ha estudiado para que sea puesta en toda la casa y que sea bastante homogénea, que al final no te canse con el tiempo y que funcione. La verdad es que lo que dices, ¿no? Para cualquier estancia nos sirve. Es un producto muy, muy polivalente, para cualquier estancia de la vivienda prácticamente, ¿no? Sí, claro, claro. Al final todo porcelánico lo tenemos en varios acabados porcelánicos, en revistimiento pasta blanca, siempre intentando que sea rectificado en pasta roja también para tipo de países que están trabajando la pasta roja y siempre pues con el acabado del touch print, que es que le da un acabado un poco más realista, de rayas, de... pues imitando un poco el rayado del cemento. Se estudió un poco la gráfica de dónde estaba y la gráfica para que vaya todo un poquito en... Hemos observado también, junto a todo el producto, a mucha gente. Hemos observado a mucha gente. Fran, estáis creo que bastante contentos, ¿no? Porque está... creo que el volumen de negocio es importante en lo que llevamos de feria de momento, ¿no? Sí, Cersalle para nosotros es una de las primeras ferias importantes. Nosotros estamos con el B&B también, que lo conocéis, pero hoy en día Italia es una de las primeras ferias. El volumen de gente siendo lunes y martes ha sido espectacular, muy bueno. Nosotros tenemos clientes en prácticamente todo el mundo y al final pues vienen. Entonces tienes que presentar siempre lo mejor y para los clientes que son los mejores al final hoy en día. La verdad es que estamos ya a las últimas horas de martes. La jornada ha sido completa, ¿no? Imagino que no has parado porque es muy complicado poder hablar con alguno de vosotros, de los trabajadores, los responsables de aquí de Cifre. Porque claro, es que es un traje inconstante. La verdad es que es increíble lo que se mueve aquí en Cersalle. No se para, no se para. Nosotros pues llevamos desde el montaje, luego pues ayuda... Intentas ayudar a los comerciales en ayudarles todo lo posible, explicarles acabados, materiales, disponibilidades de producto, un poquito de todo. Entonces estás un poco pues ayudando hoy en día a comercial. No eres comercial, pero en producto intentas ayudar a toda esta gente. Hay que ser, como es materia, polivalente, ¿no? Es una unión nunca mejor dicho. Hoy en día somos bastante polivalentes. El producto, marketing un poco, la presentación es muy importante. Y hoy en día el marketing en todo este producto, en cerámica, es muy muy importante. Es muy importante. Queremos daros las gracias por atendernos. A pesar de la cantidad de gente que tenéis, pues habéis hecho un hueco para tu reforma. Deseamos que vaya muy bien. Seguro que, bueno, con el despliegue que habéis realizado, materia va a ser un éxito y también el resto de productos de Cifre. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Y nada, nos esperamos en Cifre. Cuando queráis tener la casa abierta.